Cristo viene, esto es cierto, porque lo ha dejado escrito, siempre fiel a su promesa, por los ojos ya regresa, vede ya, veda el Señor, la luz de la tumba triste, de inmortalidad nos viste, si vendrá, oh, si vendrá. El temor no está muriendo, Dios tu vida bendiciendo, viene ya, no es tan reciente, en las nubes imponente, vende ya, veda el Señor, vende ya, venida en gloria, coronado de victoria, si vendrá, oh, si vendrá. Las espinas de despecho, rayos rojos se han hecho, y la carne se ha vuelto, regio centro de su imperio, vende ya, veda el Señor, si vendrá, oh, si vendrá. Ay, de aquel que no haya ido, a Jesús me he recibido, ropa santa regalada, para dudas abonada, ronda de victoria, si vendrá, oh, si vendrá. Amén. 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 Amén.